la receta ahora vamos a comer papitas rellenas hueva hueva wey empezó septiembre el mes de la patria y vamos a hacer una receta terrible llena que es súper rica es normal hacerla en la casa con la abuela porque ahora los hueones jóvenes no cocinan ni una huevada pura cosa congelada y os pedidos ya y rapi y tráiganme la comida a la casa y papá jones y papá no me doy guía papá jones porque me cagaste con eso porque yo pido papá jones te quiero tanto chiquiteta tira un besito entonces como les decía la receta del día es papá rellena la papá rellena es una receta que tiene no puedo dejar de pensar en papá jones ahora no quiero hacer ni una huevada de papá y comprame una pizza pero no el objetivo de este programa es enseñar es hacer una pizza toma una pizza esa también es una receta que podría enseñar a hacer pizza ya pues la papá rellena es una receta que tiene carbohidratos tiene grasas tiene tiene proteína y tiene pura cosa rica si esta cuestión tuviera sello lo tendría todo porque es rica si tiene mas sello es mas rica como yo tengo todo mas sello jaja ah si mmm mmm que rica entonces va a tener que ponerse a cuidar papa si no le gusta cuidar papa salga de la cocina porque esta huevada es básica tiene que aprender a cuidar papa con cuchillo y con pedapapa ahora úseme la papa no sea pao si es más fácil y más rápido ahora si usted es más romántico de la cocina puse el cuchillo hay nada no importa lo que usted decida pero pene papa y carnecita cebollita y huevo vamos a tratar de hacer un pinito asi para recibir la esponera 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 asi que eso comenzamos el mes de la patria haciendo una receta que se por que hablo asi por la mierda no tengo idea pero no importa ya mi mancha empecemos a hacer el tiro de loje señor uy 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 jejeje ya empecemos a cocinar tenemos las papitas peladitas las papitas listas tambien tenemos una cantidad importante de cebolla picada que son como dos cebollitas mas o menos y por supuesto tenemos un pedacito de papa no esta fresquita la carne oye ya ponemos las papitas en la olla le echamos aguita y una recomendacion para hacer papitas cocidas hay que picarlas para que sea mas rapido asi que cuando ya estan picaditas con aguita prendemos la cocina le echamos sal y tapamos la olla y la dejamos cocinando oh si de veras para esta receta conseguir el tomate mas delicioso que encuentres bueno vamos a hacerla con una especie de tomatican que lleva cebolla, sal, el tomate que ya murio, pimienta, comino, paprika o ají color y oregano esa pimienta coreana que esta ahi me la regalo mi amiguito Hernan y ya se me acabo asi que ahora ocupo la lata para rellenar asi que una pimienta bien coreana para esta cocina bien chilena y la cebolla es la mas rica que van a encontrar ya pescamos nuestro sartén famosillo le vamos a echar aceite de oliva el sartén ya tiene que estar medio calientito calientito si y miren chile ahi en la marca del aceite porque si es chileno le va a dar un valor agregado y acá esta la base de esta receta mágica y también la del tomatican que prefiero decirle tomatín es cebollita bueno entre medio de la cebolla un poquito de ajo orégano comino y ají color o paprika sal y la pimienta una pimienta coreana viste porque si es coreano le da un valor agregado empezamos a revolver para ir uniendo los componentes con alta paciencia y ahora debes tomar la taza donde te haces tu café expreso y llenala con agua lentamente hasta la mitad y debe ser lentamente moja la mesa ahora consigue maicena y se la vas a aplicar con delicadeza o si déjala caer y empieza a agitarla y disuelve toda esta maicena ah si disuelve la este es un secreto de cocina que aprendiste en el sillón del barba y para que? para que el pino quede mas cremosito y rico bueno hablando del pino acá esta eh todavía caramelizandose la cebolla ya vemos que esta mas o menos lista la cebolla se esta muy transparente y vamos a echar la carne y esta parte de la cocina me gusta que es cuando tienes que preocuparte de revolver devolver vas desmenuzando la carne entonces aquí tu mientras tanto te puedes poner a meditar a pensar en la inmortalidad del cangrejo importante si se te esta quedando pegado este pino puedes echar agua caliente al sartén y sigue revolviendo para que no se pegue en el sartén miniatura vamos a repetir la receta anterior vamos a echar el aceite cuando este caliente vamos a agregar bueno la idea de esa parte es escuchar como caía la cebolla y ese sonido con el aceite pero se me olvido que tenia la lavadora funcionando asi que ya eso no como el lole y bueno ahí echamos nuestra mezcla maravillosa de sal, orégano, comino, ají de color o paprika entre medio de la cebolla hasta el ajo y eso lo echamos y empezamos a revolver y tambien se me olvido de echar de sal al lupino así que ahí esta lo vamos a revolver y esperamos que se transparente, se caramelice igual que el otro oh y aqui paso algo extraño oyen detras de las camaras de la cocina del barba mientras el barba y Amy hacían la receta de papas rellenas sucedio de que un quemador, uno de los mas grandes de la cocina empezó a presentar un desperfecto ya adivinen que lo va a arreglar por supuesto, ahí vienen con sus manitas pequeñas y una herramienta no convencional ahí esta Amy arreglando el quemador yo grabando y hablando huevadas porque soy un inútil jajaja ahora va a explotar ahora va a explotar no a ver si funciona ay no me equivoque el otro el otro ay no me equivoque pero sale tan poquito que anda debe estar tapado el coso que salga una buquita es que no, en cualquier lado la buquita no, casi explota esa huevada después de que casi explota el departamento y una vez que el pino esta listo agregamos la mezcla de maicina con agua yo sabía lo que viene a decir ay la maicena parece quizás que cosa bueno puse la imagen de la tortuga para distraer al espectador de los malos pensamientos y este sufrito ya esta listo para recibir el tomate ya esta transparente la cebollita esta caramelizado y bueno no olviden que hay que hacer bollitos duros como estarán en la olla me quema me quema no están sufriendo ya colgamos las papas que ya estan listas ya estan cocidas aplastar papas daré todo mi empeño aplastar papas es lo que yo mas quiero aplastar papas es muy entretenido aplastar papas aplastar papas pondré todo mi empeño a ver mientras hacía las papas me di cuenta que estaba cometiendo un pecado se me estaba olvidando con la tía de tulín pongan té por tulín té por tulín jajaja ay que manera sontera ya tenemos listas las papas y solamente falta una cuchara eso vamos a mezclar esta cosa hasta que quede homogénea que sea una masita homogénea y maleable y bueno aquí está el tomatín ya se disolvió casi en la salsita esta cuestión es tan sabrosa este es el procedimiento para hacer una papa rellena primero emmy mete tus manos en la masa de papa con harina y vamos a modelar una un disco y es así como hace vaipillo oh yes ya está listo el disco de masa de papa ahora vamos a echarle carnecita el pinito que hicimos oh que rico y vamos a echarle un pedacito de huevo que alcanza a caber aquí huevito y vamos a echarle una pasa también porque no? va a parecer una empanadita dos caletas de pasa jajaja excelente todo tiene que tener mucha pasa cierto? si emmy algún mensaje para la gente que come empanada de pino sin pasa? son soya jajaja si como ay tiene pasa es como a los que no les gusta la pizza con piña esas personas tienen un lugar reservado en el fin los que no comen con pasa son la apruebo piensa apruebo ya entonces aquí vamos a empezar a moldear esta cosita y darle forma de papa de papa a ver como se ve muestra la papita ay si parece una papita bueno es la idea y este proceso se repetirá muchas veces hasta que nos quedemos sin materiales 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 como que estuviéramos construyendo una bandereta jajaja 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 tu lindo ay mi cuando veo tus manitos entiendo tanto la vaqui me encantan tus manitos jajaja eso modelame la papa jajaja jajaja ay que sabrosa mientras mi lavadora suena como un helicóptero a punto de despegar para sobrevolar el pacifico vamos a echar la primera papita a la sartén oh pobre papita tan sola triste y abandonada que podemos hacer le echamos mas papas para buscar el problema jajaja miren que se ve bonito las papitas en un lado y el tomatín terminando de hacerse en el otro veis las papitas se va abandonando esta hay que irla girando de poquito los costados por arriba y por abajo para que quede lo mas uniforme posible y ahi esta en el plato viene por fuera esta crujiente y por dentro esta muy muy cremosa quedo mas buena esta receta animense y traten de hacerlo ustedes vale la pena van a quedar pero como rey ven y por dentro luce mucho como una empanadita porque es casi lo mismo le falta la pura aceituna no mas asi que ahora disfrutar ñam ñam eeeh por fin esta listo despues de una arda jornada de hacer papas relleno asi que ahora vamos a comer mmmm mmmm tengo hambre chao chao y nos vemos ojala que les queden ricas ustedes